El municipio de los colores y las frutas, sus cristalinas aguas y la belleza que ofrece un pueblo de colonizadores. Esa es una de las espectaculares rutas que tiene el municipio, una de las más bonitas. La cultura llanera significa mucho. Ese es Guamal, en el departamento del Meta, que brinda a los visitantes un sinnúmero de experiencias gastronómicas, deportivas, folclóricas y tradicionales. Guamal, tierra de progreso, tierra de todos.